Para que se acerquen a esta feria que está retomando, ya después de un tiempo de haber estado en la no presencialidad, nos estamos volviendo a encontrar los segundos sábados de cada mes. ¿Hasta qué hora y en qué horario y la invitación a quién se le hace? De 9 de la mañana a 2 de la tarde. Bueno, ¿por aquí quién tenemos? Hola, soy Alejandra Vega, mi emprendimiento es de cosmética natural, es un proyecto de conectar el uso de las plantas a través de objetos de autocuidado y bueno, estamos participando desde los inicios con los chicos de Agmer en la Feria Autosustentable. Bien, ¿y por aquí? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Celia y también participamos en la Feria Sebastán de Ya. Nosotros somos una cooperativa de reciclaje, se llama Recicladores del Paraná y lo que hacemos en este espacio es poder recibir materiales reciclables, digamos, para que la gente, digamos, le dé otra finalidad a los residuos. ¿Qué tipo de elementos pueden traer? Bueno, pueden acercar plástico, papel, cartón, latas de aluminio, nylon también, así que, bueno, esos materiales reciclables, vidrios, por el momento no podemos recibir, más que nada por el espacio y eso. ¿Hacemos la invitación entonces? Hacemos la invitación a todas las personas que tengan sus materiales reciclables y no sepan qué hacer, lo pueden traer acá, va a funcionar como punto verde, hasta las 2 de la tarde. ¿Algo más? También invitar a un taller de plantines que vamos a hacer a partir de las 10 de la mañana para poder, digamos, sembrar, donar, intercambiar, sea de semillas nativas, aromáticas, quien tenga ganas de venir y conectarse un rato también con la tierra, poder hacer el plantín o poder también traer para donar y tener un rato acá en el patiecito que tenemos en simultáneo con la feria, poder hacer esta actividad. Gracias. 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 Gracias.